Hola a todos. En este vídeo del tema 5 de genética vamos a estudiar cómo es la herencia de los caracteres en los seres humanos. Para empezar, hay que destacar que el estudio de la herencia humana es complicado. Esto es debido a que no podemos realizar cruzamientos dirigidos, es decir, no podemos obligar a dos seres humanos a tener hijos para estudiar su descendencia. Además, las generaciones humanas son longevas en el tiempo. Una pareja hoy en día tiene pocos hijos y cuando analizamos características del pasado nos tenemos que fiar de la información que nos dan los familiares que conocieron esas personas en el pasado, sin estar seguros de si fueron así o no. Aún y todo, podemos estudiar la herencia de muchas características, como el pulgar extensible de la imagen o el pico de viuda. Ambas características siguen una herencia mendeliana en la que hay un fenotipo dominante y otro recesivo, como podemos ver en la imagen y como hemos venido viendo hasta ahora. Pero, como ya hemos hablado, una herencia muy interesante de estudiar es la de los grupos sanguíneos. Sabemos que hay tres alelos, A, B y 0, que codifican cuatro fenotipos, grupo A, grupo B, grupo AB y grupo 0. Estos alelos producen mayor o menor cantidad de unas proteínas de membrana en los glóbulos rojos llamadas antígeno A y antígeno B. Las personas podemos llevar solo una, ambas o ninguna. Además, la exposición o no a estos antígenos hace que en nuestro plasma tengamos anticuerpos frente al antígeno contrario. Es decir, si tienes antígeno A en tus glóbulos rojos, tus anticuerpos serán antiantígeno B. Si tienes antígeno B en tus glóbulos rojos, tus anticuerpos serán antiantígeno A. Si tienes ambos antígenos en tus glóbulos rojos y no presentas anticuerpos frente a ninguno de ellos porque tienes los dos, y si no tienes antígenos en tus glóbulos rojos, tus anticuerpos son antiantígeno A y antiantígeno B. Al poner en contacto glóbulos rojos con antígeno de un tipo y anticuerpo frente a ese mismo tipo, por ejemplo, antígeno A y anticuerpo ante antígeno A, las células coagulan y tenemos un problema. Esto hay que tenerlo en cuenta en las transfusiones de sangre, por ejemplo. En la sangre de una persona no pueden coincidir el antígeno con los anticuerpos frente a ese antígeno. Este carácter está controlado por un gen del cromosoma 9. Si portamos dos alelos A, dominantes, o un alelo A, dominante y uno cero, recesivo, nuestro grupo sanguíneo es el A. Si portamos dos alelos B, dominantes, o uno B, dominante y uno cero, recesivo, nuestro grupo sanguíneo es el B. Si portamos un alelo A, dominante, y uno B, codominante, nuestro grupo sanguíneo es el A, y si portamos los dos alelos cero, recesivos, nuestro grupo sanguíneo es el C. La relación entre genotipos y fenotipos de los grupos sanguíneos se puede ver muy bien en esta tabla. Por último, hay un tipo de herencia muy especial que se denomina ligada al sexo, porque tiene lugar en los cromosomas sexuales, el X y el Y. Ya sabemos que en la especie humana, para ser mujer, es necesario tener dos cromosomas X, y para ser hombre se necesita un cromosoma X y otro Y. Durante la meiosis, los cromosomas sexuales también se reparten. Los óvulos llevan siempre un cromosoma X, pero los espermatozoides pueden llevar un cromosoma X o un Y. Esto determinará el sexo del individuo, según qué cromosoma fecunde el óvulo. El cromosoma Y es muy pequeño y posee pocos genes, siempre se hereda de padres a hijos y suele portar la información genética que describe a los hombres. El cromosoma X es grande y tiene muchos genes que no están en el Y. Es por ello que en los hombres, los genes de este cromosoma se manifestarán siempre, sean dominantes o recesivos, porque no hay otra copia que contenga al otro alelo. Por eso, la herencia en este cromosoma se estudia de manera especial. En las mujeres, en cambio, al existir dos copias y por tanto dos alelos, seguimos hablando de homocigóticas o heterocigóticas, recibiendo este último caso un nombre especial en este tipo de herencia, que es el de portadoras de la característica recesiva. Para estudiar la herencia sexual, construimos árboles genealógicos. Esto también puede hacerse para analizar la herencia autosómica. En ellos, representamos con cuadrados a los hombres y con círculos a las mujeres. Si manifiestan la característica, se suele pintar la figura. Si no, no. Y si se es portador, es decir, heterocigótico, se pinta la mitad. Estos esquemas se utilizan mucho en el estudio de enfermedades ligadas al sexo, como el daltonismo, o defecto en la visión por no distinguir bien los colores, la hemofilia, o problema para coagular la sangre y con el riesgo de hemorragias internas y externas que ello supone, y la distrofia muscular de Duchenne, un problema muscular que deriva en debilidad y dificultades para caminar. En estos tres problemas, la herencia es igual y está ligada al sexo. El alero defectuoso está en el cromosoma X y es recesivo. Para que una mujer tenga la enfermedad, debe portar ambos alelos defectuosos, es decir, ser homocigótica recesiva. Si sólo porta un alelo defectuoso y el otro es normal, dominante, no manifiesta la enfermedad, pero es portadora, pudiendo tener hijos o hijas enfermos. Y los hombres, siempre que porten el alelo defectuoso, van a ser enfermos, porque no hay otro cromosoma que lleve otro alelo para comparar, ya que el gen no está en el cromosoma Y. Por eso, los caracteres ligados al cromosoma X son mucho más frecuentes en los hombres, ya que basta que reciban de su madre un cromosoma X con el gen responsable para que se manifieste el fenotipo. En el siguiente vídeo veremos ejemplos de todo esto ya con problemas.